Encendimos la antena en el fondo de la piel Nos ha quedado apenas un rescoldo de esa vera Hay un silencio afuera que me abraza sin querer No es nada más que grisa en el centro de tu bien Y así morí sin resolver Soy solo así lo que querés Así me fui Sí, sí Esta es sentencia eterna Que no quiero sonreír Tiene que salir a la calle ¿Y qué va a hacer? Así verás los días con más tiempo Una distancia turbia Alejado tu querer Y por ahora esperas La mañana ilusión Deja no más que este tema Sea uno más del montón De tanto ser ya me cuesta creer lo que es Esto es enloquecer Y es así El viento de arriba te busca ¿Y qué dirá? Deja no más Esto es así Hay formas de ver Hay formas de actuar Sonidos de amar Sonidos de amar De tu silencio Es hora de vos Poder caminar Hablarle a tu voz Llevo ándate así De tu silencio De tu silencio De tu silencio Romiendo mis pasos Te voy acercando a ti No es definir Es sensación La única forma La única forma de anclar Los recuerdos De no comprender Esto es así Hay formas de ver Hay formas de actuar Sin hilos ni mar Y en tu silencio Y en tu silencio Y en tu silencio Está la canción El río y el mar Los humos y el sol Y enviándote así Que ya fue Y en tu silencio Y en tu silencio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Digo, quiero entrar en tu cordel Más allá de las cosas que no están Si lamento, solo quiero verte sonreír En lugar de poder estar aquí Vela en mis sueños Y la historia que al final Romperé más de un trazo al mirar Horizonte de cristal El cielo es una lágrima de tu mar Ya se sigue Más allá de las cosas que no están 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 Veo los días cruzando por ahí Descansar y no ver lo que siento aquí Así lucho por mi soledad Buscando claridad No dejar pasar esta historia al fin ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hay fin ¿Por qué? No hay más que poder luchar No hay más que poder luchar Luchar, encontrar un destino No hay más que poder luchar No hay más que poder luchar No hay más que poder luchar Está bien Está bien No hay más que poder luchar No hay más que poder luchar Ahí está bien Dame palabras al cantar Y decirte desde hoy Cómo el viento va y se hace canción Cada mañana se abre así Con un beso de su amor Despertando en vos y en mí un sol De nuevo Cada paso es un sentir El tiempo frena tu decir Y allí nace al fin un corazón Que despierto estás aquí No hay abrazo que mentir Seamos la mañana y su luz Con un suspiro viviré Andaré buscando paz Como el agua que suena en tu mar Y los recuerdos al andar Te darán un arrebol La luz de un sueño más Y su color de nuevo Cada paso es un sentir El tiempo frena tu decir Y allí nace al fin un corazón Que despierto estás aquí Que despierto estás aquí No hay abrazo que mentir Seamos la mañana y su luz Tramando el amor Tramando el amor De un corazón Seré tu flor De nuevo La luz de un corazón Y allí nace al fin un corazón Que despierto estás aquí Y allí nace al fin un corazón ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Llueve en mi ciudad ¿Quién te adornará a vos? Canción Tu raíz vendrá Tu raíz vendrá A calmar el sol en Dios Sos el fuego gris que da Tu raíz vendrá La luz canción Quieres ver parecer Reflejo en mí Y sentir el ayer Que son dos ríos que se abrirán Al sentirse el mar Tu raíz vendrá Tu raíz vendrá Tu raíz vendrá Un instante Un instante De mi alma Quieres ser La brisa Que habla en ti Que habla en ti Y serás Seré Seré Lluvia de abril Perfumando otro jardín De mí El amor Sin medir Sin medir Sin medir El amor El amor Acá El amor No Tomas la mano a una estrella Tendida de oscura frase Riendo aun en vez de la suerte Un sueño frágil como las aves Las crinas de la noche se abren y me encuentro solo Estilo una brisa de labios, lo aceptas con Dios de tu lado Ya no temo a la serpiente ni al ser que la lleva Como un círculo vinimos hasta el semillero de antaño Y un día nos besará la frente aquel viejo ermitaño Y sabremos que la lluvia también es la palabra Una pequeña tapa en cuerdas Una mirada a los confines de uno mismo Sin medir 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 Sin medir